no solo por su imponente presencia física, sino también por su habilidad táctica y su capacidad para liderar la línea defensiva. Nacido el 10 de enero de 1992 en Tingo María, Perú, el defensor ha recorrido un largo camino desde sus inicios en el fútbol profesional. A través de sus redes sociales, Santos Laguna hizo oficia la llegada del zaguero peruano, quien desde hace unos días trabaja con el equipo en la pretemporada. Su trayectoria comenzó en 2010 en su país natal, donde jugó para clubes como Intigas, León de Guanuco y FBC Melgar. Fue en este último equipo donde logró su primer éxito importante al conquistar el torneo de verano en 2017, destacándose como uno de los pilares de la defensa. El salto a la Liga MX se produjo en 2018 cuando se unió al Puebla, antes de trasladarse al Atlas en 2019. Durante su tiempo en el equipo Tapatío, Santa María se convirtió en un jugador fundamental, acumulando un total de 143 partidos y contribuyendo de manera significativa a la consecución de varios títulos, incluidos el bicampeonato de la Liga MX y el título de campeón de campeones en 2022. Además de su éxito a nivel de clubes, Santa María también ha dejado su huella en la selección nacional de Perú. Debutó en 2017 y desde entonces ha sido un pilar en la defensa de su país, participando en la Copa del Mundo de la FIFA 2018, así como en las ediciones 2019 y 2021 de la Copa América. Con un perfil derecho y una amplia experiencia en su haber, Anderson Santa María llega al equipo de los guerreros con la misión de fortalecer la defensa y liderar desde el campo. Su llegada no sólo representa un refuerzo para el equipo en términos de calidad futbolística, sino también un impulso en términos de liderazgo y experiencia, elementos fundamentales para alcanzar el éxito en cualquier competencia. Anderson Santa María competirá por un puesto en la saga central con Bruno Amiones, Santiago Núñez y Hugo Rodríguez, pues si bien no se ha anunciado la salida de Mateus Doria, el brasileño naturalizado mexicano no viajó a Allende, Nuevo León, para continuar con los trabajos de pretemporada junto a Santos. Por otro lado, las finales de Santos Laguna ante Cruz Azul, quien peleará el título versus América. En el marco de la gran final del fútbol mexicano entre América y Cruz Azul, recordamos hoy las finales de Santos Laguna frente a la máquina, uno de los dos finalistas del clausura 2024. La historia del fútbol mexicano está marcada por enfrentamientos memorables y entre ellos destacan las finales protagonizadas por Santos Laguna y Cruz Azul, dos equipos que han dejado su huella en la lucha por el título. El primer capítulo de esta saga se escribió en el clausura 2008, un año que significó una reestructura crucial para Santos. En el 2007 el equipo se fortaleció con refuerzos de la talla de Oswaldo Sánchez, Daniel Ludoña, Iván Estrada, Juan Pablo Rodríguez y Matías Boazzo, quienes lideraron la batalla por la permanencia en la primera división. Este proceso culminó con la consagración de Santos Laguna como campeón por tercera vez en su historia al derrotar a Cruz Azul en una final épica con un marcador de 3 a 2 en el global. Sin embargo, el destino los volvió a enfrentar en el clausura 2021, esta vez con un desenlace diferente. En una campaña emocionante, Santos llegó a la disputa por el título tras eliminar a Monterrey y Puebla. Aunque los guerreros se quedaron con el subcampeonato, su paso por la final demostró su capacidad para competir en los momentos más importantes. En dicha final, Santos cayó en la ida en el territorio Santos modelo como acol de Luis Romo, mientras que en el partido de vuelta los guerreros empataron a 1 con gol de Diego Valdés. Mientras que de parte de Cruz Azul, el encargado de empatar el cotejo y marcar el gol del campeonato fue el uruguayo Jonathan Rodríguez. Con una historia marcada por momentos de gloria y desafíos superados, Santos Laguna y Cruz Azul se preparan para un nuevo capítulo en la final del torneo actual. Más allá de los resultados pasados, ambos equipos están listos para escribir un nuevo capítulo en su rivalidad en busca de la gloria y el título que tanto anhelan. Cruz Azul buscará esta noche la victoria en la ida de la gran final del clausura 2024, en donde los cementeros recibirán a las águilas de la América en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. Será hasta el próximo domingo cuando el campeonato se defina, en donde los celestes visiten la cancha del Estadio Azteca en búsqueda de quitarse la paternidad que la América ha ejercido sobre ellos en los últimos años. La noria volvió a cubrir vida este miércoles con el regreso de los jugadores y cuerpo técnico para comenzar con los trabajos de preparación para la apertura 2024. Cruz Azul reportó para el inicio de la pretemporada de la mano de Martín Anselmi. De acuerdo con información de Leon Lecanda, periodista de SPN, el equipo cementero no tendría trabajos en la playa ni en la montaña, tal como lo ha hecho en pretemporadas anteriores. De esta manera los entrenamientos serán desde la Ciudad de México en el complejo de Xochimilco. Hay que destacar que además Cruz Azul disputará un mini torneo en Zacatecas llamado Copa por la Paz. Contará con la participación de Chivas, Pachuca y los mineros de Zacatecas, siendo el rebaño sagrado el primer rival del equipo comandado por Martín Anselmi. Será durante esta semana cuando los jugadores realicen los exámenes médicos en las instalaciones de Lenoria antes de comenzar de lleno con los trabajos de pretemporada. Incluso se espera que los primeros refuerzos también reporten estos días para ser valorados. Cruz Azul volvió a tener un departamento de inteligencia deportiva digno de una institución grande. Esto como parte del proyecto deportivo que dio inicio con la llegada de Iván Alonso como director deportivo y que tiene como líder desde el banquillo a Martín Anselmi. Así lo dio a conocer Javier Alarcón durante el podcast de La Máquina. El reconocido analista de SPN reveló que realizó una visita en la Noria y él mismo fue testigo de la forma en la que opera el nuevo departamento cementero encargado de los fichajes. De acuerdo con lo relatado por el también aficionado de Cruz Azul, hay una oficina especial en la que trabajan los encargados de monitorear a los posibles fichajes. En ella se realizan una serie de etapas hasta encontrar al mejor candidato para refuerzo. Inteligencia deportiva están haciendo muy bien en Cruz Azul. El día que fui a la Noria y no creo que haya sido un montaje para que me impresionaran, ves ahí como hay una oficina, donde hay un pizarrón grande y uno anota y el otro le pone de los asesores con el vídeo en frente y haciendo anotaciones. O sea, se ve una cosa muy profunda, muy profesional, apuntó. Todavía no arranca la apertura 2024 pero ya se sabe que Martín Anselmi no arrancará con equipo completo. Y es que además de las dos bajas por lesión que tiene Cruz Azul se sumarán a la lista los dos jugadores de la selección mexicana que no estarán disponibles. Se trata de Uriel Antuna y Carlos Rodríguez quienes disputarán la Copa América con el conjunto tricolor durante las próximas semanas. De esta manera, además de Gabriel Fernández y Carlos Vargas, ambos por lesión no estarán los seleccionados desde el inicio con la máquina. Esto debido al calendario del torneo de la Conmebol en el que el conjunto nacional estará de nuevo como invitado, que se empalma con el inicio de la apertura 2024 en la Liga MX. Así, entre más avance el tri, más partidos estarán ausentes de Cruz Azul. De esta manera, tanto Uriel Antuna como Charly Rodríguez están totalmente descartados para el debut de Cruz Azul en la apertura 2024, el sábado 6 de julio ante Mazatlán en el Estadio Azul. Esto debido a que México enfrentará el tercer partido de la fase de grupos ante Ecuador el 30 de junio. En el último mercado de verano, Cruz Azul realizó uno de los fichajes más controversiales de los últimos años, el de Carlos Salcedo. El zaguero central llegó a la noria por un pedido expreso de Ricardo Ferretti, ya que necesitaba un socio de Juan Escobar. Sin embargo, el titán no solo tuvo un rendimiento muy bajo dentro del campo de juego, sino que también generó problemas fuera de él. Es por eso que Martín Anselme no lo iba a tener en cuenta. Resulta curioso que la inesperada salida de Escobar obligó al entrenador argentino a volver a contar con Carlos Salcedo debido a que necesitaba elementos en la defensa. Si bien es cierto que en las primeras jornadas le costó adaptarse al sistema del técnico, fue ganando confianza y ritmo de competencia. Así es como el titán se convirtió en una de las piezas claves en la máquina que alcanzó la final de clausura 2024. Está claro que el central de 30 años es una pieza inamovible para Martín Anselme, pero en las últimas horas comenzó a ponerse en duda su continuidad. Diferentes informaciones marcaron que Salcedo era pretendido por el Inter de Porto Alegre, quien está a punto de perder a Vitao. No obstante, según informó Inque Carrera, el futbolista está muy cómodo en la Liga MX y el conjunto cementero no está dispuesto a dejarlo ir. Más allá de que en la última ventana de transferencias estuvo muy cerca de llegar a Juárez, el presente de Salcedo es espectacular y tiene un lugar asegurado en Cruz Azul, sobre todo porque también es muy importante para el vestidor. Aunque no lleva el gafete de capitán, es un referente total dentro de la pastilla. Por lo tanto, su continuidad es esencial para que el proyecto de Anselme y de Iván Alonso siga progresando. Carlos Gutiérrez, último llamado en Pumas. Carlos Gutiérrez es otro de los elementos que tendrán cabida en el equipo de Pumas. El canterano ha sido uno de los elementos más señalados en los últimos torneos, debido a que no ha podido destacar, por lo que puede tener su último enemado. Aquí te contamos los detalles. Uno de los canteranos con mayor proyección dentro del equipo era el de Carlos, debido a que era un elemento convocado a las inferiores de la selección mexicana. Incluso previo a la pandemia, tuvo una breve sesión en el Atlético de San Luis de Gustavo Matosas. Fue uno de los elementos más utilizados por Andrés Lilini en aquel Guardianes 2020. Incluso logró poner una asistencia en la final de la Liga MX de ida ante el cuadro de León de Nacho Ambriz. Incluso un aliciente del equipo del Pedregal en el Guardianes 2021 fueron las múltiples salidas, por lo que el canterano fue uno de los elementos que comenzó a tener más minutos marcando ante el equipo del Mazatlán. Cuando parecía hacerse de un elemento regular en el cuadro, tuvo una lesión que lo dejó fuera de las canchas. Carlos sufrió una fractura de perone izquierdo en julio del 2021. Posteriormente el futbolista tuvo que ser intervenido nuevamente por desprendimiento de ligamentos. De esta forma Gutiérrez estuvo afuera todo el torneo de apertura 2021 y tuvo un regreso con Pumas Tabasco en 2022. Carlos Gutiérrez hizo último llamado con Pumas. La lesión de Carlos Gutiérrez no terminó por dejar mucho tiempo fuera de las canchas. El elemento del Pedregal tenía una función de comodín, debido a que en ocasiones tenía la función de extremo o en ocasiones cubría la baja del ambos en la lateral. La llegada de Antonio Mohamed significó una nueva oportunidad para el canterano. Antonio optó por volver a darle oportunidad al mexicano debido a las buenas condiciones que había mostrado en la gestión de Dresden Lini. Tuvo oportunidades de titular, aunque una realidad es que al mexicano le ha costado afianzarse como en aquel Guardianes 2020. En las derrotas del equipo fue de los más señalados. A pesar de ello Gustavo Lema también optó por tener al juvenil en sus banquillos. Incluso en la gestión del argentino era uno de los cambios más regulares. Aunque aún aliciente es que la afición ha comenzado a perder la paciencia con uno de los canteranos, Carlos tuvo minutos en la clausura 2024, aunque sin lograr algo trascendente. Uno de los rumores era en su posible salida de cara a la apertura en 2024 debido a que se mencionaba que no entraba en planes. Al final se encuentra realizando pretemporada con el equipo en lo que puede ser su último llamado con Pumas. A sus 25 años, Valencia con Pumas es de 82 partidos en los que ha logrado aportar un gol. Al igual que ha dado 5 asistencias, 4 de ellas fueron en la temporada 2021, mismas que ha tenido más regularidad en el cuadro del Pedregal. Por otro lado, Pumas volverá a recorrer a la cantera en la apertura 2024. Pumas es uno de los equipos más queridos en México dentro de la Liga MX. Una de las principales características del equipo es su cantera, debido a que lo ha caracterizado a lo largo de los años, por lo que volverán a recurrir a ella de cara a la apertura 2024. Aquí te contamos los detalles. Uno de los equipos más queridos dentro de la Liga MX es el cuadro del Pedregal. Al igual que es un club que siempre se ha caracterizado por recurrir a sus fuerzas básicas, situación que ha buscado recuperar en los últimos años. Ahora, de cara a la apertura 2024, Pumas volverá a hacer uso de sus juveniles. Tras lo sucedido en el clausura 2024, la directiva del equipo ha decidido ratificar a Gustavo Lema de cara al siguiente campeonato. Incluso el equipo ha comenzado a reforzarse, concretando el arribo de un elemento del River Plate. De igual modo, diversas fuentes han mencionado que el equipo sigue en búsqueda de refuerzos, aunque en la pretemporada han llamado a juveniles mismos que ha comenzado a destacar. ¿Qué canteranos comienzan a llamar la atención en Pumas de cara a la apertura 2024? Pumas comenzó su pretemporada ante Venados en Quintana Roo. Elementos como Julio González, César Huerta y Guillermo Martínez no estuvieron disponibles debido a los compromisos con la selección mexicana. A pesar de ello, Gustavo Lema mandó al campo a los mejores elementos que tenía a disposición. Para el final del primer tiempo terminó 1-0 a favor de los de Mérida. Un aliciente de la segunda mitad fue el cambio de 11, ingresando canteranos e incluso la figura de Alía Avila. Al final del equipo terminó por ganar 3-1, con anotaciones del juvenil proveniente de Rayados de Monterrey, Mateo Cázares y Ángel Rico. Dicha situación ha generado que Pumas pueda recurrir a su cantera en el siguiente torneo. Jorge Rubalcaba, el canterano fue uno de los regresos en la apertura 2024 tras poca fortuna en Bélgica, ha concretado su regreso a la Liga MX. Ahora en su segunda vuelta espera poder consolidar su carrera en el equipo del Pedregal. Mateo Cázares, el central fue uno de los debuts en el torneo pasado, aunque tras la vuelta de los dos zagueros no volvió a tener minutos. Ahora gusta hacerse de un logal en la central del equipo de Gustavo Lema. Tiago Gut, una de las apuestas en Pumas al igual que en su momento Felipe Caicedo. Pumas ha firmado al jugador brasileño con la intención de que logre consolidar su carrera en el equipo sub-23. Su participación con el primer equipo de Pumas depende de Gustavo Lema. Pablo Benevendo, el defensa ha tenido una mejora notable en los últimos torneos, por lo que la apertura 2024 puede ser su torneo de consolidación debido a que está llamado a hacerse con la lateral del Olímpico Universitario. Santiago Trigos, uno de los canteranos más destacados es el del mediocampista, ha tenido una mejora notable en los últimos torneos. Ahora con la salida de Jesús Molina está llamado a hacerse de un espacio regular en el cuadro de Gustavo Lema. Pablo Monroy, otro que es un regular en la selección mexicana es el nombre de Alfonso Monroy. Ahora el lateral buscará pelear la banda del Olímpico Universitario de principio a fin buscando consolidar su carrera.